La finca Fuentes de Yemboiego es una buena idea para hacer algo especial, como un camping o poner una cabaña en los árboles. Por este camino, a mano derecha se van a hacer apartamentos, está segregando, está vendido, va a haber una inversión de apartamentos. A mano izquierda, pues es el palacio de la casa del AVEA, con un escudo, más una cuadra, más una mesa pequeña, donde va a haber apartamentos y un restaurante de calidad. Bien, por este camino, llegamos, también tiene acceso por abajo, vamos a ver la finca Fuentes de Yemboiego. Es una finca que tiene agua porque la fuente está justamente lindera con la propiedad. A Teas también hemos vendido el palacio del Escribano. A la entidad del pueblo se ha vendido más de seis fincas urbanas. Y empezamos con lo que es la finca. A mano izquierda, esa finca que vemos ahí, lindera, está vendida, también, para una persona que la ha adquirido de los que han vendido fincas urbanas para tener más acceso. Cuando cierra el muro de piedra, bajando hacia abajo, es la finca. Pues a partir de aquí empieza la finca hacia abajo. Tiene bastantes árboles. A mano izquierda está vendido ya. Esos árboles ahí que veo, que son los menos, sería ideal hacer una plataforma para poder ver los picos ahí, justamente, en estos árboles. Todo lo que vemos a mano derecha es la propiedad. Es la finca que tiene este camino y el camino de abajo. La castellamente aparece como dentro de la propiedad, pero bueno, este es un camino de servicio que llega a la fuente. Todo a mano derecha pertenece a la propiedad. Genial para, bueno, si se quiere hacer una plantación de castaños. Y vamos acercándonos y llegamos a lo que es la fuente. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso y considero? Justamente donde sale la fuente, pues va a haber un sobeante constante y continuo de agua que hace un rastrero. Ideal para hacer una piscina natural, una pezoleta para acampar y vivir, bueno, pues tener más vistas. Que si quisiera, se podría utilizar porque tendríamos 10.000 metros juntos, unos aproximadamente 8.900 y después hay otra finca de 2.000 a menos de 500 metros. Bueno, pues para tener una pequeña casa de cultura autosostenible. La piscina natural podía dar un embalse que él mismo generaría ideográficamente electricidad. Es una, un sitio pues muy bueno y como hemos comentado y ya hemos sabido inmensamente de Coral Castillo. 36 kilómetros a cualquier pealla, pico de Europa en frente. Ahí está la cueva de donde nace el agua. Ahí es donde os digo yo, ideal, bajar por donde el agua, recoger. Y agaramos a la propiedad. La fuente, lógicamente, siempre, aunque esté en cualquier finca, es de propiedad pública. ¿Veis? Ahí os veo. Sí. Recoger todo esto, canalizar y hacer una pequeña piscina natural hacia abajo. Constantemente hay un sorbedrante de agua lógico de la fuente. Ahí está, la veis, la fuente. Ese era un lavadero, la gente iba a lavar. ¿Qué vistas tiene la propiedad? Pues lo vamos a ver ahora mismo. ¿Qué os va a gustar? Coral Castillo tiene estas vistas. Ahí va a la izquierda hacia la propiedad. Y bueno, se ve, ¿eh? Porque una cosa es la cámara, pero yo estoy aquí. ¿Cómo veo los picos? Los veo desde esta perspectiva. A ojo humano se ven así. La rueda de Piena, detrás de esa montaña, está Coralonga. Al fondo vemos Eguencu. Ahí está Eguencu. Y en el Conferención del Valle, pues ahí ya está la zona de Cárdenas. Y bueno, la villa. Esa es la casa de la casa de Escribano vendida. Palacio. Tiene el color de armas. Y Songgu. Al fondo. Eso es Coral Castillo de abajo. y los picos Os voy a presentar una propuesta de un amigo de Gambit, me gusta que ha hecho de una fina que hemos vendido y me ha parecido súper interesante su idea ahí tiene un horreo y me ha gustado esta es la idea, esta idea quedaría genial en esa finca os lo recomiendo porque podéis contestar para ver cómo es, lo tiene ahora en Booking hemos ido cuando lo he estado aumentando y es un éxito absoluto de alquileres es una propuesta y me ha gustado cómo ha quedado esta es una idea que sería genial aquí en esa zona para poder disfrutar de las vistas os recomiendo en Telebooking y en Gambini lo veréis está en Gijón y es una buena opción estábamos cuando se está montando estábamos cuando se está montando ventana y otra ventana ha quedado genial sería genial tener esa ventana y ver este espectáculo de esta finca hemos visto la finca por la tarde por la mañana y por la tarde así por favor ¡Gracias! ¡Gracias!